Miércoles en Perdóname. ¿Quién es usted y qué quiere de mí? Conteste. Solamente vine porque quería verla, Zaylul y a ti. ¿Será el padre de Feridei? Dígame qué espera que haga. Si me voy contigo, ¿dejarás en paz a Caderia Humu? Zaid caerá en la trampa. El problema es conmigo. Perdóname. 14.55 horas en Bolivisión.